Y continuamos allí en el Autódromo General San Martín, en este espectáculo que se está dando estos últimos días aquí en Comodoro Rivadavia, porque allí con Torino, Josito Di Palma fue el dueño de lo que ha sido la clasificación del turismo carretera. A todos, a todos los chicos del equipo, a la familia de la abuelita en especial, porque bueno, gracias a ellos hoy puedo estar presente, a mi grupo de sponsor, a mi familia no está haciendo un cierre de año fácil, pero bueno, estar a terminarlo de esta manera y seguir vivos en la lucha, estamos muy contentos. Josito, primero, hay que mencionar que estuviste firme desde el vamos de ayer. Sí, sí, el auto estuvo firme, que lo tiramos en pista, así que bueno, como estoy contento, agradecido a todo el equipo, Fabián Fuentes, que nos entendimos muy bien de entrada durante todo el año, confió mucho en su capacidad y bueno, creo que ha demostrado hoy nuevamente una vez más que está a la altura de las circunstancias. Esta pole es fundamental para el campeonato, estás tercero, hay que descontarle puntos al primero y al segundo, y ya ahora, metiste el puntito de la clasifica, alargás mañana adelante la primer serie, o sea, lo que se vino a buscar, hasta ahora se está dando. Sí, sí, ya le contamos dos, así que es muy importante. Así bueno, esto es un primer paso recién, falta mucho, son tres pasos, clasificación, serie y final, lo doy, estamos contentos, hay que disfrutarlo, mañana hay que arrancar reseteado y tratar de ir en busca del objetivo. Sí, sí, totalmente. Ayer fue una gran vuelta, se dio esa vuelta perfecta con el auto perfecto y el clima perfecto. Hoy en la tanda de clasificación el viento no ayudó, justo se levantaron unas ráfagas y no pudimos mejorar los tiempos de ayer, así que bueno, como te digo, lo importante fue la vuelta de ayer, con eso nos posicionamos segundos y nos posiciona muy bien para mañana, alargar en la segunda serie, en primera fila, obviamente primero, pero sabiendo que a la mañana la pista suele estar un poco sucia o no del todo rápida, entonces al alargar en la segunda serie quizás estás un poco más tranquilo de que la pista ya esté limpia. No pudiste sumar el punto de la pole, pero mañana toda la expectativa y la esperanza de poder lograr la serie para largar en la final lo más adelante posible. Sí, sí, totalmente. Estamos en un muy buen finde, con un gran auto, un gran equipo y para mañana, como te digo, largar en la segunda serie, no te digo que es una ventaja, pero es muy positivo por el tema del factor climático, que la primera serie probablemente la pista esté más lenta o por lo menos un poco más sucia.